Usted dormirá en la Moncloa, pero jamás podrá decir esto. Por eso, no pienso bajar la cabeza nunca. Y me dirijo al conjunto de los españoles... Señor Feijos, se le ha terminado el tiempo, por favor. No se puede decir, señoría, que el conjunto de los españoles sabe muy bien lo que pienso. Muchas gracias.